Nos tomamos un tiempo, tú por un lado, yo por otro lado, y así cada quien piensa en nuestra situación. No, nos vamos a divorciar y es lo que vamos a hacer. Llegué al hospital y la escena que me encontré en el hospital, pues ya era una escena muy complicada. Tomamos terapia de pareja y en la terapia de pareja, él dijo nuevamente que lo que quería era el divorcio. Todavía es... Sobre todo por eso, porque la ayuda siempre llega para el que está enfermo. La ex conductora del programa Venga la Alegría, Ingrid Coronado, se ha mantenido en tendencia en los últimos días. Sobre todo luego de la desafortunada partida de Fernando del Solar. Lo que es cargar con la preocupación de no saber qué es lo que va a pasar con la otra persona. Recordemos que esta conductora compartía no solamente la profesión con este famoso conductor argentino, sino que juntos habían procreado a dos hijos llamados Luciano y Paolo. Yo lo viví como si la enferma fuera yo. Todo el tiempo estuve viendo qué es lo que la vida me quería decir. Sin embargo, pese a que Ingrid ha sido duramente señalada de haber abandonado a Fernando del Solar, justo cuando él más la necesitaba, ha demostrado que en los últimos días, el hecho de sobrellevar la pérdida de su ex pareja no ha sido una tarea fácil. Nos conocemos a través de las experiencias que la vida nos ofrece. Sin embargo, en esta oportunidad, Ingrid Coronado nuevamente es noticia luego de que se recordara una entrevista que ella estuvo realizando incluso antes de que el famoso conductor perdiera la vida. Te da la posibilidad de ver la vida de formas distintas, afrontar la vida de formas distintas. Entrevista donde Ingrid Coronado estuvo compartiendo lo difícil que fue para ella lidiar no solamente con su relación con Fernando del Solar, sino también con todo el diagnóstico de su enfermedad. A veces creemos que la vida está siendo injusta, que no merecemos esto que nos está sucediendo. De hecho, la también cantante estuvo asegurando en dicha entrevista que más allá de todo lo difícil que fue aceptar dicho diagnóstico, ella tuvo que aprender a sobrellevar la carga emocional que esta situación significó en su vida. Confía en la vida. Aunque tú creas que esto no lo mereces, la vida te lo va a compensar. Pero afortunadamente, Ingrid también estuvo mencionando que luego de vivir todo este proceso, ella pudo conectarse con ella misma y comenzar entonces a crear una especie de conciencia que le permitió seguir adelante. Y luego de un divorcio mucho más mediático incluso que su propia relación, ella decidió mantener el silencio y concentrarse netamente en el bienestar de sus hijos. Pero luego de toda esa experiencia, ella decidió poner en orden todas sus ideas y plasmarlas en su nuevo libro llamado Mujerón. No es un secreto para nadie que Ingrid Coronado ha sido muy cuestionada y señalada porque muchos aseguran que ella se encargó de abandonar a Fernando del Solar cuando él más la necesitaba. Sin embargo, ella con el paso del tiempo ha ido revelando ciertos detalles en los cuales asegura que fue el mismo Fernando del Solar el que estuvo alejándola de su vida. Pero pese a lo que sea que haya sucedido, lo cierto del caso es que cuando algo ya sucede no hay vuelta atrás. Y si bien ella va a mantener estos señalamientos, ha estado entonces mostrando el fuerte compromiso que tiene de seguir adelante por el bienestar de sus hijos. Quiero saber qué opinas al respecto, así que déjame tu comentario y recuerda que te puedes suscribir a nuestro canal, regalarnos un like y ubicarnos en Facebook. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos en nuestro próximo video.